¡Vamos! Y estás dispuesto a más de lo que puedes aportar Los altapos están amplificando las verdades Ahora que estás aquí en medio de la soledad Baila el oscuro en la oscuridad Te vas a acostumbrar A ver cómo la vida pasa Y no te la promesa de anochecer Te puedes disolver Al volver el paso de cristal Ahora que estás aquí en medio de la soledad Te puedes despedir Y al llegar al suelo en las paredes de tu habitación Te puedes despedir No quieres ver el sol No quieres nada de las paredes Te puedes despedir Te puedes despedir Te puedes despedir A ver cómo la vida pasa A ver cómo la vida pasa Te puedes despedir Te puedes despedir Te puedes despedir No quieres despedir No quieres despedir Te puedes despedir Te puedes despedir La, 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 la. La, 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 la.